El presidente López Obrador se acerca a su primer informe de gobierno con más cambios cosméticos que realidades. Lo que ha cumplido no ha sido muy bueno de cualquier forma. Despidos, retiro de recursos a estancias infantiles y refugios de mujeres maltratadas, proyectos difíciles de cumplir, cancelación de obra, etc. Sin embargo, hay muchas cosas en las que tiene razón, sobre todo en lo que se refiere al pasado. En medio de mentiras, exageraciones, tergiversaciones que practica a diario, el mandatario ha señalado cosas que son ciertas. La más clara es la necesidad de romper con el pasado inmediato. No en cuanto a todo, pero sí en las formas de hacer política. De alguna manera, es terrible decirlo, pero hay que señalarlo. Los partidos y la clase política en general se habían acomodado a una realidad mediocre. Pobreza, pobreza extrema, malos salarios, etc. En general, se había vuelto hábito que los gobiernos no pudieran mantener cierto crecimiento, no pudieran combatir la pobreza extrema. Los partidos vivían en una especie de burbuja en la que se atacaban entre sí con medios que muchas veces ayudaron a la permanencia de esa burbuja alejada de la realidad. Lo que no pasaba en el nivel político recibía en general mucho menos atención. Tenía que haber un acontecimiento muy grande, muy fuerte, para que la clase política pudiera salir del escenario y que los medios retomaran eran otro tema. Otro tema como huracanes, terremotos, etc. Pero pasado ese momento, de nuevo regresaba la burbuja. La burbuja, esta burbuja que alejaba. En esa burbuja se vivía bien. Buenos sueldos, buenos restaurantes, buena ropa. Los partidos se peleaban entre sí en los congresos, en la escena pública. Y luego se iban a comer como viejos amigos. La imagen que se daba al resto del país era la de una clase política lejana, indiferente, superficial. Incluso la izquierda, cualquier cosa que eso sea, sí, se había acomodado a esa realidad. Los recursos del INE alcanzaban para ese tren de vida. López Obrador irrumpió como un rinoceronte en una cristalería. Retomó esa imagen de los políticos en la burbuja y encauzó el rencor social contra la clase política que se había acomodado. El actual presidente no creó el rencor social. Ese ya existía. Lo había fomentado la propia clase política. Lo que hizo el presidente simplemente es encauzar el rencor social contra sus creadores. El actual mandatario tampoco había inventado esa mala imagen. Todo lo que hizo fue utilizarla. Ahora reduce todas las críticas en su contra, sí, a la acusación de que esa clase política quiere regresar al pasado. No importa que el presidente mienta. No importa que el presidente se equivoque. Que nos cuente 70 veces la misma anécdota de Juárez o de Madero. Ni siquiera importa que se acierta. Esa anécdota. No interesa que el PIB no crezca como debería crecer o que él diga que tiene otras cifras. Lo que importa es que no se regrese al pasado, a ese pasado de privilegios. Él señala que al quitar esos privilegios automáticamente se van a mejorar las cosas para las grandes mayorías. Les da cariñitos a las personas más humildes. Va a los lugares más recónditos de la República como hacían los presidentes de antaño, los presidentes priistas de antaño, que hacían largos recorridos prometiendo a diestra y siniestra cosas que en general no se cumplían. El presidente es pueblo. El presidente es la voz del pueblo. Regresando, mientras la oposición no rompa con su propio pasado, sus posibilidades de convencer que son una opción mejor son escasas. Gracias.